El Cuerpo de Bomberos Voluntarios de la Ciudad de Filadelfia realizó la Asamblea Ordinaria y en uno de los puntos del orden del día figuraba elecciones de nuevas autoridades. Estas son las autoridades electas. Para presidente teníamos dos candidatos, al señor Holger Bergen y al señor Alvin Hildebrandt. 13 votos para el señor Holger Bergen, alvin Hildebrandt 29 votos. Entonces el presidente electo es Alvin Hildebrandt. Para vicepresidente teníamos tres candidatos, Denny Jansen, Christian Neufeldt, Fernando Classen. Denny Jansen obtuvo 28 votos, Christian Neufeldt 11, perdón, Fernando Classen 1. El vicepresidente electo es Denny Jansen. Para tesorero teníamos al señor Juan Carlos Aquino, a la señora Raquel Cabrera y al señor Sergio Cardoso. El señor Juan Carlos Aquino tiene siete votos, Raquel Cabrera 31 votos, Sergio Cardoso 1 voto. Entonces la tesorera electa es Raquel Cabrera. Para secretario teníamos dos secretarias, tenemos dos candidatas, Jadíji García y la señora Sandra Eckert de clase. Jadíji García obtuvo 32 votos y Sandra obtuvo ocho votos. Entonces Jadíji García es la secretaria electa. Para vocal teníamos a la señora Gloria Cabrera y a la señora Jenny Franco. Gloria Cabrera obtuvo 18 votos, Jenny Franco 22 votos. Entonces la vocal electa es Jenny Franco. Para síndico, el señor Marcus Kellner, la señora Patricia Amarilla y el señor Américo Romero. Marcus Kellner obtuvo nueve votos, Patricia Amarilla 26 votos, Américo Romero 4 votos. Entonces la señora Patricia Amarilla es la síndica electa. Para el Tribunal Electoral, 33 votos para la señora Revita Janssen. Para Karin Vince, 29. Para Edgar Cardoso, 23. Y Alexis Agüero, 19. Entonces en ese orden, Revita, Karin y Edgar son titulares del Tribunal Electoral y el suplente es Alexis Agüero. Para el Tribunal de Conducta, el señor Ernst Zabatsky, Francisco Vega, Eletraut Reimer y David Jiménez. El señor Ernesto Zabatsky, Ernst Zabatsky obtuvo 21 votos. David Jiménez, 30 votos. Francisco Vega, 24 votos. Y la señora Eletraut Reimer, 20 votos. Entonces en ese orden, la señora Eletraut es la suplente de ese tribunal. Para comandante, teníamos dos candidatos, Adán Jiménez y Boris Hocht. Adán Jiménez obtuvo 39 votos y Boris Hocht un voto. Entonces el comandante es Adán Jiménez.